¿Qué es la red de negocio? ¿Qué es la red de negocio? Decidir ser actor del cambio, testigo del cambio o víctima del cambio. Y yo sinceramente estoy apostando que si México continúa la tendencia que ha tenido, sobre todo en las últimas dos décadas, ya no es nada más ser un actor del cambio, es ser líder del cambio. El día de hoy dos fulanos en una cafetería con acceso a internet tienen exactamente acceso a la misma calidad y tipo de tecnología que una de las empresas líderes a nivel mundial. Entonces de repente dos chavos que quieren apalancar, por ejemplo, inteligencia artificial, lo pueden hacer el día de hoy, lo pueden hacer desde una cuenta demo. Si son estudiantes de la UNAM, por ejemplo, a través de convenios de colaboración, pueden utilizar esta tecnología gratuitamente y empezar a armar los modelos de transformación el día de hoy. Entonces eso quiere decir que las herramientas básicas que necesitamos para efectos de crear las nuevas ideas de negocio están ahí. Lo único que necesitamos es la creatividad. Y en ese sentido, mi plena esperanza, sobre todo hacia la sociedad mexicana, hacia la comunidad universitaria, está en el hecho de que yo reconozco la capacidad de los alumnos de la UNAM de ser verdaderamente innovadores. Y entonces ahí es la propuesta para que las distintas facultades, si ya tienen un convenio el día de hoy, es acérquense, por ejemplo, a empresas como IBM o a cualquier otra empresa que tenga convenio con ustedes para saber qué es lo que la tecnología puede hacer por ustedes para efectos de transformar. La primera recomendación es sean necios. Y acá voy con la idea de sean necios. Nunca crean en aquellas personas que les dicen que no se puede. O sea, si uno tiene verdadera convicción, uno se pone las pilas y hace las verdaderas transformaciones. La segunda recomendación es no esperen que nadie los haga por ustedes. El universo se transforma no a través de líderes. El universo se transforma a través de uno tener las convicciones y uno tener la propia visión y uno tener la propia autoconfianza de que uno puede transformar. Si uno está esperando a que alguien más llegue y resuelva las cosas, difícilmente van a suceder. Y cuando se den los cambios, los cambios se van a dar de acuerdo a la visión de ese líder, no de acuerdo a la visión de uno propio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.